Vamos para encima, papi. Esta es la fucking libreta, baby. Nosotros no jugamos, no fantasmeamos. Nosotros decimos la verdad y la decimos siempre. Yo acabo de ver un video que a mí lo que me dio fue náusea, en verdad. Náusea. Todavía tengo el estómago revolcado de lo que yo acabo de ver. Lo que me da ganas de vomitar. Si hay algo que yo detesto es un latino luciendo mal. Si hay algo que yo detesto es un latino arrodillado. Eso a mí no me gusta. Cuando el Alfa iba a grabar con 69, le bajaron el dedo y le dijeron que no. Y maestro, le di un regaño. Olvídate, ese hombre no grabó con 69. Cuando Balvin se encuentra los otros días con Khalid en la carrera, Khalid le dijo, mira, comprometete. Comprométete en la cámara de que tú me vas a enviar el par de tenis que yo quiero. Ese tres que tú tienes puesto, yo los quiero. Envíalos. Y comprometete. Balvin vino, se compromete en la cámara, dice, sí, tranquilo, yo te lo voy a enviar. No sé qué pasó, que hoy por la mañana se levanta Khalid y no ve los tenis en la casa. Y el tipo prendió el teléfono de una y empezó a grabar. No, que Balvin, tú no tienes palabras. Balvin, cómo tú me vas a poner a gatear, tú me vas a poner a mí a estar rogándote. Hermano, tú no tienes palabras. Oye, Balvin está más comprometido que Genio conmigo. Cuando Genio en la entrevista me dijo, te voy a enseñar Astros 2. Música nueva te la voy a enseñar. Aunque Genio no me enseñaste la música, no fuimos para el estudio, no me enseñaste las canciones. Y la gente me está preguntando. Es más, la gente me dijo a mí, te apuesto lo que tú quieras que Genio no te enseñó la música. Y yo le dije no. No porque él no quiso. Es que era un día de prensa y ese día Genio estaba lleno de entrevistas. O sea, él no podía parar las entrevistas para llevarme al estudio, enseñarme las sesiones. Porque es que él no sabe quién soy yo. Y a lo mejor, yo no sé, yo entiendo que Jaime a él le dijo, papi, este tipo es fino. Este tipo está bien, ¿me entiendes? Pero ellos no saben si yo puedo grabar o con la gente que yo ando van a grabar y van a soltar la música. Anyway, el punto fue que yo comprometí a Genio en Genio. Cuando tú quieras, papi, envíame los temas que quiero escucharlos antes que salgan para la calle. O si no, te hago lo que Cali le hizo a Balvin. No, jodiendo, pero lo que Cali le hizo a Balvin esta mañana fue algo tan, tan, no sé. No sé cómo tomarlo, brother. No sé cómo tomarlo, hermano, real. Como que yo me sentí como que avergonzado. Me dio vergüenza ajena por Balvin. El pana viene y se está poniendo unas tenis y dice, mera, Balvin, si tú eres un hombre de palabra, mi hermano, ¿cómo es posible que los tenis no están aquí? Yo te hacía a ti un hombre serio. Yo te hacía a ti un hombre, ¿me entiendes? Claro. Yo pensaba que esos tenis iban a estar aquí. De hecho, mira esto. Fulana. Y menciona, menciona a Tionny Taylor o algo así, una mujer o un hombre, no sé quién es. Menciona y dice, fulano, me envió estos tenis. No esperé nada. Él me dijo Cali en Balvin. Al otro día ya estaba en mi casa. Mira aquellos pares que están ahí enganchados. Y le da un tour y le dice, hermano, yo necesito que esos tenis estén en mi casa. Él se va a jugar golf y Cali está grabando cuando de momento, no sé si fue el asistente de Cali, no fue que el video le llegó a Balvin. Balvin está en Miami todavía. Balvin le llegó al campo de golf de Cali. Y Cali dice, estamos hablando DJ Cali. El DJ que para mucha gente que no conoce la historia, no saben que el pana es de Orlando. Pero DJ Cali empezó aquí en la radio. Se va para Miami con Fat Joe, hacer las cosas de Tero Squad y de ahí se convierte en un DJ, no solamente de radio, sino un productor musical y alguien grande en la música del hip hop. Este hombre tiene influencia. De los primeros que empezaron a sacar Jordan, si no es el primer DJ, primer productor que tiene su propio Jordan, hermano, yo no sé quién es el otro. Porque ese es el tipo. Y el tipo, que es el más que ha sacado Jordan, papi, el hombre tiene como tres, cuatro pares de Jordan de Cali, de él. El tipo le dice a Balvin, hermano, ¿cómo es posible que nosotros somos gente seria, mi hermano? Y tus tenis no me han llegado. Cuando Balvin llega al campo de golf, llega con una carita como de llorón, como que diablo, papi, ¿por qué me tiraste al medio, mi hermano? ¿Por qué me tiraste al medio? Y le dice, Cali, yo te voy a decir algo. Este tenis, este tenis que yo tengo puesto, del que tú quieres, el que tú quieres, no es un sample. Es mi único sample. Este es el único que tengo. Esto va a salir para la calle pronto. Pero honestamente, yo te estoy hablando claro, Cali. Yo te los voy a dar. Y Balvin se quita los tenis. Y le dice a Cali, toma. Toma, Cali. Traje dos pares de Jordan porque más o menos, para que ustedes vean más o menos cómo es el flow, ¿me entiendes? Estas están en mil y pico, creo, y estas están en 700, 800 dólares. Pero yo me pongo unas adidas de Bad Bunny, ¿me entiendes? A última hora. Balvin se quita el tenis y se lo da Cali. Todo guayado, todo crips, no sé, parece que no se los quita hasta para dormir, se los pone el pana. Y le explica algo que esto sí que quedó cabrón. Lo que Balvin le dijo quedó cabrón. Balvin le dijo, mira papi, el diseño de esa tenis, acá atrás, ese es el sol de mi ciudad de Medellín. Ese es el amanecer de Medellín. Esa tenis está cabrona, yo la quiero. La libreta quiere un par de tenis de los de Balvin porque esa historia está cabrona. Él dice que él estaba en Medellín, él tiró una foto del amanecer y que ese es el diseño de la tenis. Eso está cabrón. Él se la da a Cali y le dice a Cali, estas son las únicas que tengo, vine a traértelas en persona porque honestamente yo no tengo otra. Eso no está, esto no ha salido, esto no está en la calle, yo no le daba a nadie. Este es el único par que tengo y te los voy a dar a ti. Como quien dice, por llorón, por estar porteando videos y por estar haciendo lo que hiciste esta mañana. No le tomó siete horas. Mira si Cali tiene influencia. Que ese pana no le tomó ni siete horas para que Balvin se le apareciera en el campo de golf y le diera las tenis, se las quitó. Balvin se las quitó, papi, el hombre le quitó las tenis a Balvin. A presión, a terror. Cuando la coge, le dice, pero que quede claro, Balvin, que yo a ti te he ayudado un montón. Y que quede claro, hermano, que tú te acuerdas que yo te di este código. Y le di un código y le dijo, ¿verdad? Que te fuiste a mundial, algo así, mundial, en algo. Y le dice, cuando tú me pediste las tenis, ¿tú te acuerdas que tú me las pediste? Tú estabas en un lugar y me dijiste a mí que qué pasó, que no habían llegado los tenis. Yo te dije, llama a tu asistente. Cali le dijo a él, hermano, yo a ti no te he fallado. Cuando tú me pediste unas tenis y estaban ahí. Te las envié con tu asistente y estaban ahí al otro día, hermano. ¿Cómo es posible que tú a mí me tienes que poner a esperar? O sea, yo no sé si esto es un video, una estrategia de mercadeo que Balvin está haciendo para vender los tenis. Yo no sé si están usando a Cali para reforzar la venta y hacer y crear un momentum para que mañana salgan los tenis o ahora en el fin de semana o el Día de las Madres. No sé. Lo que sí yo sé es que eso da vergüenza, hermano, que un artista americano te diga a ti delante del mundo entero. Tú no tienes palabras, gordo. Tú no eres un hombre de palabras. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Balvin esté criando a su hijo. Que Balvin, para la gente que está llorando, que rápido. No, papi, porque estás hablando de Balvin. Balvin está descansando, papi. Balvin tuvo un hijo. Balvin tuvo un hijo. Pero tiene tiempo para montarse en un carro de golf y llegarle a donde Cali. Porque Cali le metió la presión. Cali le metió la presión. El pana llegó con las tenis. Se las quitó. Se las dio en la mano. Y vine y tú sabes que yo tengo palabras. Y tú sabes que yo vine a dártela. Que si esto, que si lo otro. Eso no sale. Le explicó la historia del tenis. Pero Cali le dijo, hermano, cuando tú me pediste algo, eso estaba ahí. ¿Cómo es posible que yo te pedí? Tú me dijiste en la carrera. Que esos tenis iban a estar. Eso es para que tú vieras el otro día. Y te tuve. Pero eso está cabrón. Diablo. Ya yo sé cómo meterte la presión, José. Ya yo sé cómo meterte la presión, pana. Por el teléfono. Por las redes sociales. Así es que tú trabajas. La presión se te mete por las redes sociales. Mira, si Residente te metió la presión y tú te sentaste. Y no has sacado nada. ¿Cuándo vas a sacar música? Cuando sacas los tenis. Hermano, ponte serio. Ponte serio. Saque música que tú sabes que la gente te está esperando. Tú sabes que la gente está loca por escuchar música cabrona de Barbie. Y yo entiendo que los tenis vienen por ahí y toda la vuelta. Pero en verdad, en verdad. Si la libreta no tiene un par de tenis de esos. Me voy a jugar golf con Cali. Y le digo que te llame. Vamos. Esta es la fucking libreta, bebecito. Esta es la fucking libreta, mani. Oíste, papito. Esta es la fucking libreta. Y nosotros somos los que metemos la presión. Pregúntale a Dímelo, King, para que tú veas. Bendiciones, familia. Ustedes saben quiénes son. Los de la presión.